¿Cómo se puede recuperar el equipo después de la última derrota? Bueno, pues siendo conscientes de la situación e intentando revertirla lo antes posible, sabiendo que se pueda jugar bien, mal, lo que sea, no está siendo suficiente. Siendo conscientes de que no está siendo suficiente para ganar partidos y que algo hay que cambiar. Bueno, Eduardo, quedan ocho partidos. Esa diferencia que hay con la zona peligrosa, ¿os transmite intranquilidad? ¿Cómo vives un poco esa situación? ¿O no hacéis números más allá del partido de San Fernando? Bueno, llevamos toda la temporada igual, sin hacer números, pero sí que es verdad que llevamos mucho tiempo sin ganar y poco a poco se van acercando. Se va viendo que se está haciendo un grupo de un montón de equipos que puedan estar ahí en situación que no nos guste. Pero bueno, hay tiempo de intentar mejorar, de intentar revertir y aunque no sea una situación delicada, pues hay que tenerlo en cuenta. Y seguir dándole duro para poder estar lo más alto posible, como siempre hemos dicho, al final de temporada. Supongo que esta pregunta te la habrás planteado, la habrás dado muchas vueltas tú en tu cabeza. ¿Cómo se puede caer tanto un equipo? Teniendo en cuenta que el primer tramo de la temporada fue francamente bueno, en esos dos meses que han sido fatídicos. Pues sí, si te lo haces esas preguntas, estás todo el día dándole a la cabeza. Y bueno, hay dos momentos. Uno es que si cogemos cada partido de manera aislada o individual, pues siempre pasa algo en alguno de los partidos. Solemos estar peleando todos y quitando algún día que hemos hablado ya de ello, que haya sido peor en cuanto a juego. Pues hemos estado más o menos a la altura de lo que es la categoría y siendo penalizados por ciertos errores puntuales. Lo que pasa que cuando se repite todo eso en un tiempo más prolongado, pues entonces ya empiezas a pensar qué puede ser. Tenemos que pensar que tenemos que ser más intensos, todavía más intensos, más fuertes y que eso no... Todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues si en la primera parte de la temporada fue igual suficiente para tener algún resultado bueno y estar más o menos ahí porque terminamos el partido del Mérida dos puntos o tres puntos, no me acuerdo, del playoff, pues si nos dio eso, pues ahora mismo no nos está dando, no es suficiente. El equipo fuera de casa también ha tenido partidos mejores y peores y a veces lo ha encontrado premio, como el día de Pontevedra. Este equipo, el San Fernando, al tener también ahí un poco de urgencias, estar a dos puntos de la zona peligrosa, no sé cómo te imaginas el partido, porque de alguna manera es imposible que los dos equipos no estén con una cierta ansiedad por lo que hay en juego, ¿no? Pues me lo espero, me espero un equipo muy intenso, muy agresivo, con un ritmo muy alto, con muchas ganas de ganar, de seguir, ellos van en un poquito mejor dinámica que nosotros y de seguir con esa dinámica y me espero un partido complicadísimo, muy difícil, de mucho trabajo, de agresividad, de ritmo, de intensidad y de intentar superar en esos aspectos al rival para, si es el caso, poder imponernos en otros aspectos que creo que somos un buen equipo. Entonces, si no igualas en intensidad al equipo contrario, pues por lo demás no tiene nada que, no tiene valor, vamos, no te va a ayudar en nada. El equipo se ha caracterizado a lo largo de la temporada por ser muy sólido defensivamente. En los últimos errores quizás esa línea es la que peor ha estado. ¿Te preocupa especialmente este aspecto? Pues te diría que no, porque yo entiendo que son errores puntuales, sobre todo, por ejemplo, los de Jonan, que ha tenido en Mata Piñonera y el otro día ese despiste que tuvo, pues entiendo que son errores puntuales y que no deberían de repetirse, pero sí que te da la sensación de que puedes empezar a dudar en momentos en defensa en cuanto haya que hacer despejes, en cuanto haya que hacer disputas aéreas, duelos, esos son momentos que, bueno, pues que te pueden generar dudas viendo lo que ha pasado hasta ahora. Pero espero que dándole vueltas a la cabeza y viendo que nuestra mejora está en la mejora de la intensidad y de ganar todo eso, pues volvamos a esa solidez. No sé si tienes a todos los jugadores aparte de Andy y si te planteas algún cambio respecto al pasado partido en casa en cuanto al posible auce inicial. Bueno, yo creo que el de Andy es bastante claro porque, aunque, bueno, hemos visto que no tiene nada en cuanto a, le han hecho pruebas para ver el alcance de sus molestias y no tiene, en principio no se ve lesión, pero bueno, sí que tiene ciertas molestias que le impiden, de momento, a día de hoy, entrenar. Entonces, no sé si podrá llegar al domingo. Lo demás, bueno, pues todavía es pronto, tenemos que valorar cómo llegamos, faltan todavía tres o cuatro días de entrenamiento y al final de la semana valoraremos cómo hacemos siempre quién está en mejor condición para afrontar el partido. Edu, ¿el ser vestuario es mentalmente fuerte para afrontar una situación complicada como, vamos, complicada? ¿La situación en la que está ahora el equipo? Yo creo que sí, porque son, bueno, hay jugadores experimentados, han estado en situaciones difíciles, saben lo que es, hay otros compañeros que son igual más jóvenes, pero yo creo que los veteranos son capaces de transmitir y hacer ver a los más jóvenes, bueno, pues que tenemos que seguir trabajando y que somos un equipo que tiene que estar al 100% para poder sacar buenos resultados, que no nos vale con menos trabajo del que podemos hacer, porque si no, pues no podemos caer en cualquier situación. Entonces, ahí se lo están haciendo ver, lo estamos trabajando y, bueno, yo creo que sí que hay una buena mentalidad y sí que hay compañeros y jugadores en el vestuario que están capacitados para soportar ese tipo de situaciones. Desde fuera sigue sorprendiendo a veces la distribución de este grupo, no sé, aunque es un equipo profesional y que tenéis comodidades para viajar. ¿Estos viajes tan largos se incomodan o de alguna manera desgastan? Bueno, no son viajes de buen gusto, son 9 o 10 horas en el autobús, bueno, son circunstancias que tenemos que van dentro de lo que es esta categoría y que tenemos que aceptar y sin pensar en las incomodidades que podamos tener para viajar, pues tenemos que pensar simplemente en estar bien preparados, lo mejor posible para afrontar el partido y afrontarlo con garantías, intentar ganarlo y, bueno, si la vuelta es con una victoria, pues esas incomodidades son algo menos incómodas, valga la redundancia, y podríamos, se puede venir más tranquilo, pues eso hace que, bueno, pues que pensemos en venir con la victoria para no tener que encima volverte 8 o 10 horas con un resultado adverso. Gracias.